Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Inme, vengo hoy con una nueva compra semanal de Mercadona donde además traigo unas cuantas de novedades también para comentar como siempre al final del vídeo he comprado un par de ellas, irán saliendo conforme la compra y bueno, voy a empezar por congelados que solamente llevo una cosa de ellas y ya luego continuamos si eres nuevo o nueva por el canal te invito a que te suscribas que es totalmente gratuito a nosotros nos da un chute de energía para seguir grabando vídeos y ya sabes que tu like pues siempre es súper importante lo único que he cogido de congelado esta semana han sido los lomitos estos de bacalao llevo comprando unos cuantas de veces y esta última semana la verdad es que lo he notado un poco salado vamos a darle otra oportunidad a ver qué tal cuestan 5,25 creo que es su precio como va el peso pues hay paquetes que tienen 3, 4, este que tiene 5 porque son más pequeñitos lo guardo y seguimos ya sabéis que los precios los voy dejando por aquí por la pantalla el tic que está aquí os voy a decir el total que han sido 109,49 me he dado cuenta de que han subido algunas cosas entre ellas el pan por ejemplo de todas formas os iré dejando por aquí los precios bueno esto de aquí no faltan dos garrafas de agua de las de aguado y de 6 litros que esas cuestan 70 céntimos la hemos dejado directamente en el garaje y esto un pack de 12 latas de coca cola 00 9,36 cuesta y un paquete de los empapadores 8,50 esto sí que lleva con su mismo precio ya a tiempo el resto pues lo que vaya viendo voy comentando lo que vaya sabiendo y lo que no pues os lo dejaré por aquí escrito bueno ya que tengo aquí el pan mirad os acordáis de lo que últimamente compro la oferta de las tres barritas estas que cuestan 1,10 pues ahora cuestan 1,20 he cogido uno y dos me da curiosidad porque el pan este estaba allí etiquetado el que siempre cojo de desayuno este estaba allí etiquetado y ponía su precio que ha subido vale pues han subido los dos este ha subido a 1,15 y este ha subido a 1,10 que este son los bollitos 100% integrales los que siempre compro pues vienen 6 y han subido a 1,10 y este 1,15 pasa que ese es que no estaba etiquetado por eso digo me me llama la atención porque digo habiendo subido las barras habiendo subido esto digo este seguro que ha tenido que subir así que yo creo que han subido todos todas las clases de panes no es una compra demasiado grande además hoy he ido sola no quería haber cargado mucho al final he cargado más de la cuenta pero que tampoco es una compra muy grande para 110 euros ahora lo vais a ver una docena de huevos de estos de la talla L que estos cuestan 2,30 kiwi cespri del gol este ha costado 3,60 la bandejita por aquí está la fruta a ver persimum esto os voy a decir los precios porque como era el peso y lo pone todo por aquí abajo persimum 1,84 los 3 he cogido un par de mangos que me han gustado hoy porque no eran demasiado grandes me han costado 2,57 banana 1,06 más un 5 y ya por último mandarina bueno por ahí hay dos limones también que he cogido al peso ahora saldrán y las mandarinas 2,26 esto es otra cosa que ha subido la semana pasada o hace 10 días cuando la última vez que compré este costaba 1,10 pues ahora cuesta 1,20 cada uno y he cogido 4 así que es una barbaridad la verdad imagino que claro que sube Mercadona y subirán todos los sitios entiendo pero me parece una barbaridad porque es que no es que suban dice es que ha subido 2 céntimos no es que ha subido es que ha subido 10 céntimos 10, 10, 10, 10 5, 10 que al final va sumando mucho bueno seguimos con la siguiente bolsita por aquí ya aparece una novedad que la voy a sacar ya que es esta sopa instantánea es nueva es nueva porque yo sé que no estaba pero no ponía el cartel de novedad ¿vale? es esta sopa instantánea que pone Thai pone sopa instantánea con verduras y leche de coco en polvo deshidratada la probaremos a ver qué tal esto es para hacerlo con agua hirviendo en un minuto si la habéis probado comentadme o si la habéis visto borrador mágico que ya gastamos ayer lo que nos quedaba y bueno pues para tener porque siempre nos gusta sobre todo para las paredes que van genial luego por aquí para Sive para Duque los palitos que esta semana no teníamos ninguno estos cuestan 1,20€ cada uno he cogido dos del rojo y dos del amarillo seguimos por aquí con hummus con pimientos del piquillo asado 1,45€ he cogido de la cafetera esta que yo utilizo cápsulas de descafeinado de la Tassimo 5,30€ cuesta 1,20€ cuesta este gel el de tierno recuerdo la verdad es que nos gusta castaña 2,99€ las mismas que la semana pasada llevaba mucho tiempo sin coger porque tenía ahí pero bueno si eres nuevo en el canal ya sabrás que estas son favoritas favoritísimas en esta casa y antes costaban 1,50€ las 18€ y ahora cuestan 1,75€ las velas perfumadas chai que huelen encendidas que huelen apagadas huelen muy bien es verdad que es que últimamente pongo el humedificador del difusor este de esencia pongo a veces velas como que voy alternando otra cosa que ha subido y que llevaba muchísimo tiempo sin subir creo que esto además no había sufrido ninguna subida son las toallitas estas de UVC me acuerdo cuando la pandemia acordaréis a lo mejor alguna de vosotras también las vendían antes de la pandemia las vendían parece que hablamos como si fuera ayer pero hace ya muchos años un par de años las vendían juntas luego las separaron costaba 1,50€ cada uno y ahora cuesta creo que 1,55€ 5 centímetros ha subido cada paquetito ay mirad lo que he cogido me he cogido la base 9 en 1 vitaminada de mercadona la he probado alguna vez creo que nunca la llegué a tener porque es que la he buscado entre mis esmaltes pero como llevo mucho tiempo sin pintarme las uñas porque me hacía la semi permanente pues no lo encontraba entonces no sé si es que nunca la llegué a tener y cuando la he probado la he probado de mi hermana no me acuerdo pero bueno la he cogido no sé ni cuánto es su precio porque allí no lo ponía a ver si lo pone por aquí 2,95€ base 9 en 1 supone que es una base vitaminada alisadora pone ahora como las tengo las mías naturales a ver si me las arreglo un poquito me las he quitado de cara al parto y que se me recuperaran un poco entonces por eso me he comprado esta base que es clarita y recuerdo que se quedaba así con un color clarito bueno seguimos por aquí aquí no hay mucho pero bueno hay 2 litros de leche que ha subido la leche a 1,01 cada litro un paquete de 3 de tomate frito que iba a coger el pequeñito porque digo anda el pequeñito es como que no sé más manejable el brick a lo mejor lo gastan más del tirón pero es que en cuanto al precio del kilo del litro de lo que sea varía mucho varía mucho de precio este cuesta 1,45€ y los otros 3 que son chiquititos que traen muchísimo menos 1,10€ entonces lo he mirado allí el precio en relación al litro o el kilo o lo que pone y varía entonces bueno al fin ha cogido el grande un aceite de oliva virgen extra este creo que cuesta 5,45€ si no me equivoco 5,45€ con 45€ los dos limones que estos han costado 62 céntimos y una latita de berberechos al natural ya veis que tampoco llevo una barbaridad de cosas bueno por aquí está la otra novedad a ver si de esto bueno a ver si os acordáis a ver si la habéis comprado a ver si la habéis probado yo la he cogido porque la verdad es que me ha llamado la atención y os voy a decir una cosa la vi la semana pasada lo que pasa que no le han puesto el cartel de novedad ni la semana pasada ni esta estaba sin cartel su precio es 1,90€ y son estas galletas que han sacado de caramelo y jengibre imagino que las habrán sacado para quedarse ya no ahora de cara a navidad pone galletas caramelo y jengibre 600 gramos vale pesan tengo ganas tengo ganas tengo ganas de probarla porque yo no sé si os acordáis que hace ya mucho tiempo había una bueno no era lata era como una caja redonda de galletitas de jengibre que eran corazones de unas galletas super finitas de jengibre que estaban buenísimas jengibre y canela o estaban muy muy buenas no sé si lo recordáis pero creo que esas galletas las quitaron yo al menos no las he vuelto a ver o a lo mejor es que no he hecho yo cuenta pero creo que no están entonces bueno ahora han sacado a esta y ya os digo la semana pasada que fui con Dani le dije me parece que son nuevas estas galletas porque casi siempre hago el mismo recorrido y voy mirando cosas digo me parece que son nuevas estas galletas digo que es raro que no ponga el cartel de novedad me metí en la aplicación y es que entonces en la aplicación todavía no estaba actualizado ahora ya si la pone como novedad pero la semana pasada no así que las he cogido para probar si las habéis probado comentadme a ver qué os parece y ahora ya por aquí viene la carne y el poco de embutido que he comprado he cogido los dados estos de pavo daditos de pavo para las ensaladas para los revueltos incluso que por cierto sabéis que creo creo porque el otro día me lo dijo una seguidora y hoy he ido yo a coger y no había no le he preguntado a la muchacha porque no lo he visto allí por ahí nadie cerca que pudiera preguntarle pero creo que han quitado los botes de conservas que yo compro que viene espinaca y garbanzos que a mí la verdad es que me hacía mucho el apaño esos botesitos que viene combinado pues creo que los han quitado me lo dijo una seguidora no sé si por instagram o por donde y hoy he ido yo a comprar porque además ya sabéis que es una de las cosas que compro últimamente los últimos meses pues no están así que lo mismo nos han quitado bueno jamón cosido extra he cogido este de nuevo que este cuesta 2.11 si no lo han subido que yo ya no me fío este me lo ha pasado suelto porque no está aquí el precio ahí está leche justo que quieran encontrarlo para que no lo encuentre bueno no lo encuentro ya lo dejaré por aquí pero vamos que si 2.11 si no ha subido 2.11 que es lo que cuesta siempre el filete o sea la chuleta de contramuslo de pavo 5.11 la bandejita está de chuleta que sale muy rica luego he cogido el filete de pechuga de pollo 4.90 esta cuesta de pavo pollo la carne picada 3.50 medio kilo y he cogido hoy he cogido esta de pavo pollo normalmente siempre cojo las de pollo solo que cuestan 3.80 las 6 y estas cuestan un poco más baratas vamos se diferencia poco pero creo que su precio son 3.62 o así y vienen también 6 así que ya está hasta aquí ha sido la compra no tengo nada más que os parece 109 euros con 49 en verdad que bueno esto son 8 euros y pico esto 9 y pico hay cosillas hay que bueno las novedades ya os he dicho esto de la sopa instantánea y las galletitas de jengibre 1.20 la sopa 1.90 las galletitas de jengibre y ahora vamos con otras 3 que he visto que una de ellas la he visto en la zona de la pescadería pero justo en el en el frigorífico de al lado donde venden las bandejitas con el pescado ya envasado pues me ha llamado la atención porque a mí este tipo de cosas me gusta y no lo compro nunca porque esto suele venir muy sucio y tienes que pararte a limpiarlo aparentemente por fuera viene limpio no me he parado a mirar si por detrás pone que venga limpio totalmente o tal por fuera viene completamente limpio lo que no sé es si por dentro vendrán limpio que es el engorro de eso son calamares pero los pequeñitos los calamares chiquititos para bueno no puede freír pero que yo por ejemplo me gusta ese tipo de cosas a la plancha ahí vienen en una parte los calamares súper bien colocaditos y en otra parte vienen las patitas que para hacer a la plancha con un poquito de ajo y perejil a mí me gusta mucho su precio el de la bandejita 4,95 os dejo por aquí la foto luego en la zona de las bebidas de la bodega he visto un nuevo licor licor crema es como una crema tiene alcohol de chocolate y avellana seguramente que esté buenísimo alguna de vosotras a ver si lo ha probado que nos cuente que yo este año no lo voy a probar y posiblemente esté mucho tiempo sin probarlo así que tiene alcohol cuesta 7 euros con lo cual está bien está justo al lado del que hay que es de fresa y luego creo que hay otro que es de turrón no sé si habéis probado este tipo de crema ya me decís y luego ya por último bueno en la perfumería hay un montón de lotes y de tal cosas que van trayendo nuevas otras que son como las de todos los años por ejemplo el lote de soplo que como que lo van cambiando un año le ponen un SS de una manera otro año le ponen de otra pero al final son más o menos las mismas pero esta que he visto que le he echado una foto me ha parecido súper bonita súper bonito el bote la he olido allí de un poco del botecito pero bueno no estoy yo ahora mismo con los olores muy allá además que yo soy muy para los olores de sota caballo y rey me gusta casi siempre lo mismo se llama Eclat y es una colonia de señora cuesta 12 euros pero el bote es súper súper bonito y además viene en una caja que si por ejemplo la queréis para regalito pues yo que sé es vistosita porque como que se abre así y se queda el bote en el centro me ha gustado por 12 euros la verdad que está bien el olor bueno agradable pero que a lo mejor no sería una colonia o si de colonia que yo a lo mejor me comprara para echarme de normal así que nada hasta aquí mi charla mis novedades la compra y los 109 euros que nos hemos gastado esta semana a ver lo que nos duran en el frigorífico muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí muchísimas gracias por haber visto este vídeo un día más yo como siempre desde aquí os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.